EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Hola mundo, hoy comenzamos con el diputado Francisco Sucre, es el diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Carlos. Un gran saludo. Igualmente para ti. Gracias por el contacto. No, gracias. Teníamos tiempo queriendo hacer esta conversación, nos parece determinante. Y más hoy, bueno, más después que John Bolton ha hablado sobre el diálogo en los términos que lo hizo, y eso generó más incertidumbre entre los venezolanos, porque él en apreciaciones, en privado con periodistas, dijo que no le parecían serios los diálogos, luego dijo que no creían en el diálogo, que les parecía una burla de Nicolás Maduro, que se estaba burlando de todo el mundo, y que definitivamente había que pasar a la acción. Y luego aparece el presidente Juan Guaidó y dice que no, que Barbados se mantiene, vino la reacción del régimen, sobre todo por las sanciones las más crudas de Estados Unidos, se levantan, patean la mesa, y hoy vuelve a estar Noruega diciendo, estamos esperando solo que se pongan de acuerdo con la hora y el día. Entonces, ¿nos puede aclarar la posición de Estados Unidos con respecto al diálogo? Porque por un lado usan una frase de Roosevelt para enaltecer la labor de Juan Guaidó en la arena, en el terreno, como el hombre que suda, que trabaja esto, y además pidiéndole a los críticos que no lo ataquen tanto, pero al mismo tiempo desmantelan la efectividad de esos diálogos. ¿Cómo lo explica Francisco Sucre? Bueno, mira Carla, fíjate lo siguiente, Ahí la posición del gobierno norteamericano en relación, como lo expresó el señor Bolton, él también ha expresado en esas declaraciones y en otras, que si bien él no comparte o no le da fe a este tema de esta negociación, él ha dicho expresamente que no critica el hecho de que el gobierno interino del presidente Juan Guaidó esté representado en esas conversaciones, independientemente que él en lo particular no le da crédito o le da fe a esto. Allí hay posiciones muy encontradas, porque fíjate que el grupo internacional de contacto en Europa está impulsando estas conversaciones. Como todos sabemos, el gobierno le dio una patada a la mesa. Ellos saben perfectamente cuál es nuestro objetivo, que es unas elecciones libres, como quieren el 90% de los venezolanos. Saben además que en unas elecciones libres, Carla, absolutamente transparentes no hay forma de que puedan ganar esas elecciones. Hoy las encuestas así lo establecen. Más del casi el 90% de los venezolanos queremos un cambio, queremos un cambio en paz, queremos un cambio a través de la expresión popular libre, que son las elecciones. Y en ese escenario, esta tiranía de Maduro sabe que no tiene forma de ganar. Entonces, le dieron esa patada a la mesa. Ellos son los que están retirándose de esas conversaciones. Nosotros vamos a continuar presionando con todos los elementos que tenemos para propugnar el cambio en Venezuela. El cambio en Venezuela no depende solamente de esa conversación. Eso es un camino más para llegar a la posibilidad de esas elecciones. Pero hay muchos caminos y hay muchos medios de presión y lo vamos a estar ejerciendo absolutamente todos. Fíjese lo confuso que le resulta al venezolano, porque en algún momento se llegó a plantear que el gobierno de transición persistía en las conversaciones, en el diálogo, porque el mundo nos estaba arrastrando a eso, porque nadie iba a apretar un botón, nadie iba a hacer una coalición internacional y nadie quiere intervenir. Pero es Estados Unidos el que nos está diciendo que no cree en el diálogo, que hay que pasar a la acción. Incluso la propia Colombia, a través de su canciller, que conversó con nosotros en este programa, obviamente ellos no creen en el diálogo porque Noruega fue la que propició el tema de los acuerdos de paz y ya sabemos en qué es resultado. Y este gobierno de Iván Duque llega al poder justo por adversar todo lo que fue el resultado de esas negociaciones. Entonces, no es una presión del mundo, es una decisión de escoger esa vía, así como otras, pero de escoger esa vía del gobierno de transición. Y entonces el mundo los está acompañando en esa decisión que tomaron y punto. ¿No es una presión del mundo que los está arrastrando a ir a hablar con Maduro? No, no, no realmente es una presión, Carla, porque nosotros tenemos que asumir la responsabilidad, y lo ha hecho el presidente Guaidó, de explorar absolutamente todas las posibilidades, Carla. Yo creo que aquí no podemos cerrar ninguna. Yo estaba viendo ahorita, por cierto, una entrevista cuando me llamaron, un resumen de una entrevista muy larga que dio el señor Bolton, hablando sobre esto. Y bueno, ahí se establece claramente en esa entrevista que él da, que bueno, hay que llegar a una solución. Nosotros, como te digo, y quiero reiterarte esto muy claramente, no es que estamos ejercitando una sola vía, no es que existe una sola vía, entonces que es esa conversación. Es esa conversación, pero en paralelo nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional la reincorporación de Venezuela, como tú sabes muy bien, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y seguimos impulsando el reconocimiento de más países a la lucha que está dando el pueblo venezolano, encarnada en estos momentos en el liderazgo del presidente encargado, Juan Guaidó. Entonces, tenemos que responsablemente explorar todas las vías, y todas tienen un solo objetivo. Aquí no hay objetivo distinto a lograr a que los venezolanos tengamos unas elecciones libres, que merecemos tener, no ese parapeto que tuvimos el año pasado, el 20 de mayo, que pretenden legitimar un mandato espurio de seis años más de este desastre que ha hundido a Venezuela en la peor crisis humanitaria, económica, social de su historia. Ok, pero un venezolano de a pie le diría, ¿qué señales está dando Nicolás Maduro? Estados Unidos les hizo una oferta, les dijo, miren, no los vamos a perseguir, tienen estas garantías, váyanse ahora. Están metiendo toda la presión que pueden con las sanciones, es cierto que esta mesa es larguísima, y que ellos hasta ahora no han dado muestras de llegar a una intervención militar. Están presionando como pueden. ¿Cómo estamos presionando desde el gobierno de transición? ¿Cómo está, en qué posición de ventaja puede estar en este momento el gobierno de transición frente al régimen? Más allá de lo debilitado que obviamente está, desde el punto de vista económico, y además sin saber qué hacer por primera vez públicamente, porque ellos siempre lucen muy cohesionados, siempre pareciera que fuera un solo bloque, que no hay disputas allí, aunque todos conozcamos que sí hay rencillos. Hay muchísimas disputas, claro. Claro, pero es la primera vez que ellos abiertamente dicen una cosa un día y al día siguiente salen con una estrategia completamente diferente. Es la primera vez que vemos ese señal de debilidad. Pero entonces, ¿cómo se va a replantear esa mesa si es que se vuelven a sentar ellos? Me imagino que sí, presionados por el mundo y por Estados Unidos. Si se vuelven a sentar allí, ¿cambiaron las posiciones? ¿De ventaja y desventaja y de dominio? No, sin duda. Ajá, ¿en qué sentido? Mira, la presión, o sea, la presión que se está ejerciendo estas sanciones, que son, como tú bien sabes, muy severas, que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, el trabajo que se está haciendo a nivel internacional para que sean sanciones no solamente tomadas por Estados Unidos, sino que también sean acompañadas eventualmente por Europa y América Latina. Eso es muy importante. Y ahí radica, en estos momentos, la importancia de la adhesión de Venezuela al TIAR, porque eso permite, a través del sistema interamericano, tomar sanciones contra la dictadura de Maduro, como la que ha tomado el gobierno norteamericano. Y estamos haciendo un trabajo con la Unión Europea. Tú sabes que la Unión Europea ha dicho muy claramente que si esas conversaciones en Barbados no llegan a feliz término, y a feliz término es una fecha y unas condiciones dignas, transparentes para esas elecciones, ellos van a retomar de inmediato una presión a través de sanciones. Ya no van a ser sanciones personales, van a ser sanciones al sistema, a la dictadura de Maduro. Entonces, esas sanciones de los Estados Unidos, Carla, evidentemente lo que están buscando es presionar para igualar, como tú bien dices, las condiciones para una negociación, para que esa ventaja que pueda estar expresando Maduro, que yo te digo sinceramente, no la veo como tal, yo creo que eso está muy disminuido. A lo interno del oficialismo hay una gran división. Esa división, por supuesto, no la vemos en los medios de comunicación, pero la información que nosotros tenemos es que hay una gran discusión interna. Hay muchos sectores de esta dictadura de Maduro que están buscando salir, que es tan claro que su tiempo se agotó. Hay sectores que, por supuesto, quieren mantenerse allí, quienes han cometido delitos de lesa humanidad, quienes han incurrido en delitos de narcotráfico, que por cierto lo ha dicho muy claramente en esta entrevista que te comentaba ahorita el señor Bolton, que ellos no van a tolerar que ellos entienden que en un proceso de transición, y nosotros aprobamos, como tú sabes, una ley de garantía y de inmunidad en la Asamblea Nacional, pero eso no contempla, por supuesto, delitos de lesa humanidad, ni contempla delitos de narcotráfico. Lo dijo hoy en la entrevista del señor Bolton. Entonces, quienes han incurrido en eso, en esos delitos gravísimos, evidentemente están haciendo presión al interno para que no haya ninguna posibilidad de que vayamos a unas elecciones y mantenerse en el poder, pero eso es absolutamente inviable. Económicamente la situación es absolutamente desesperante para la mayoría de los venezolanos. Tenemos que hacer la pausa, regresamos con esta posición de ofensiva, de hacer justicia, que salió por parte del régimen justo luego de levantarse de la mesa. Así es. Van a ir con más violencia. Entonces, estamos hablando con quienes, durante las conversaciones, asesinaron al capitán Acosta Arevalo, eso les hizo a ustedes levantarse de la mesa. Lo que no termina de comprender el venezolano de a pie es, lo ve como una terquedad el gobierno de transición seguir sentado allí, tomando en cuenta todo lo que ha pasado mientras supuestamente se habla. Entonces, conversemos de eso de nuevo, sobre todo ahora con la nueva, no nueva, pero la posición del régimen de ir en contra de la Asamblea Nacional ya de manera más oficial. Volvemos luego de la pausa de publicidad. Buenas noches.